O sea, esta verga yo todavía no la puedo asimilar. Yo ahora mismo no sé lo que está pasando, yo creo que yo estoy en la Matrix, yo estoy en otra dimensión porque esta verga no es normal, o sea, yo creo que lo están haciendo de maldad. Ellos empatan para hacer, no seguir soñando, para al final que no vayamos a la verga, entrar una depresión y suicidarnos, pues. Porque Baloy está jugando para Estados Unidos y se la caga, porque se la cagó. Entonces, Gavilán mete gol, ahuevado. Gavilán mete gol. Había más oportunidad de que Penedo metiera gol que Gavilán. Gavilán mete gol. Imagínate esa chucha. Después, te dejas, hacen un guadón y te dejas la patea para la luna, porque ahí está la portería en la luna. O sea, me van a matar. ¿Por qué, chucha, siempre tenemos que apretar? ¿Por qué siempre tenemos que apretar? Me duelen las nalgas estar apretando ya. Nunca podemos estar suaves. ¡Qué locura!